esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame con el apoyo de seipa business school y la emprendedora que tenemos a continuación es marcela guzmán ella es encargada del área de innovación y diseño de mercado de bodas estamos hablando de una tienda de artículos para bodas ellos diseñan y producen artículos listos para llevar para que puedan tener una boda tan linda como la sueñan y ajustada el presupuesto ya que dicen ellos no tienen necesidad de contratar terceros para la decoración así que marcela guzmán bienvenida y usted nos trae un primer aprendizaje usted dice mire es muy importante señores emprendedores que nos ven en diferentes países es importante confiar en una idea sencilla no tiene que ser nada difícil ni complejo como es eso bienvenida hola juan cómo estás la liliana pues si les cuento que nosotros el negocio lo empecé con una amiga es mi social y no marcela ochoa somos amigas desde kinder habíamos hecho antes negocios pues pero como mirando qué hacíamos que que no salía saque un día nos sentamos y dijimos listo nos ha ido bien que montamos a las dos siempre nos gustó la decoración entonces empezamos a mirar piñatería tal cosa pero debíamos que había ya mucho en el mercado y dijimos bueno y qué tal bodas no somos decoradoras eso siempre pues hacemos nosotros pues como como nuestro nuestro punto pero tenemos experiencia las dos ya en mercadeo y yo en producción pues hace ya 10 años y ella más o menos unos 13 años y empezamos a meternos o sea era una idea sencilla que la verdad como que le fuimos haciendo pero más como por el gusto no era ni pensando vamos a ganar esto no vamos sino como que hagamos algo nosotras además también como estar con una amiga porque pues todas dos estábamos como en mundos empresariales y se maneja muchas cosas que no te permite como ser voz en ciertos momentos y empezamos a meternos empezamos a aprender empezamos a ir a cursos y fuimos aprendiendo aprendiendo con las redes las mismas novias y todavía lo hacemos ellas nos ayudan muchísimo porque son también las que nos dan como el hito a qué vamos sacando nosotros el mercado de bodas marcela hay un tema muy importante que ustedes también plantean que es la importancia de definir un mercado objetivo y verificar bueno ese mercado objetivo que estamos definiendo es rentable o no si nosotros estuvimos pues y que ahí conocemos a liliana nos presentamos al proyecto de créame para aceleración de empresas pues no es porque esté sacado pero a todo el mundo se lo decimos y creo que ya hemos mandado muchísimos emprendedores es porque fue lo que nos dio el foco o sea y ellos saben que para nosotros lo más importante es no sabíamos a quién le teníamos que vender si al decorador si a las planeadoras si a los novios entonces se nos está convirtiendo en un mundo porque no sabíamos cómo llegarle a cada uno cuál es lo más importante que tuvimos es enfocarnos a quiénes a los novios o sea nosotros ya sabemos cuál es nuestro público y gracias a eso te lo juro que más o menos en cosa de seis meses o sea la empresa ya ya se nota como que cogió la forma que yo sé que eso es lo que a muchos nos pasa que es lo más complicado como que sintamos que se empieza a ver el resultado y que ya la gente empieza a ver lo que estás haciendo marcela y cuáles son los beneficios y luego me cuenta cuáles son los riesgos cuando uno sale de primero en un mercado como en este caso el de ustedes que es el de las bodas de los beneficios pues obviamente es que la gente está matada nosotros fuimos a nuestra primera feria porque íbamos trabajando muy lentamente sacando diseños mirando y nos íbamos yendo y dijimos no esto se nos está yendo muy largo listo feria de toda mi boda allá nos presentamos con lo que tuviéramos dijimos ese es el punto y allá vamos a ver qué pasa estamos súper temerosas porque no sabíamos pues cómo nos iba a recibir la gente y ahí fue lo más bacano cuando yo digo que uno no debe pensar que las ideas sencillas o lo que a uno se le ocurre como pues que eso es como para otro tipo de gente no cuando llegamos allá ustedes no se imaginan la gente era como loca pues yo no lo podía creer y ahí es donde nos dimos cuenta que hombre pues las cosas se pueden ir haciendo y se van dando si vos le vas como metiendo la ficha y los riesgos los riesgos pues obviamente que venga alguien más en el mercado pero también para eso lo que uno tiene que hacer es estar innovando 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 están mercadeando que eso es lo que estamos haciendo y lo rico con la socia pues que es una amiga pero que ya cuando somos socios la cosa podría cambiar es que cada una tiene como un perfil y nos entendemos como para dónde queremos que vaya la empresa las dos y hemos estado primero tuvimos más o menos un año en organizarnos ya ahora que estamos saliendo como que nos es muy rico porque podemos entrar a empresas grandes ya lo estamos haciendo nos reciben inmediatamente porque se nota el orden o sea se nota pues ya como la trayectoria aunque haya sido muy corta marcela la voy a dejar con liliana gallego que la directora encubadora empresas de base tecnológica ella tiene unas preguntas obviamente es experta en ese tema de entendimiento y también es quien recibe las los cuestionamientos las preguntas que nos hacen a través del chat de youtube facebook y twitter bueno marcela qué rico que nos estás acompañando nosotros quisiéramos saber cómo lograste llegar a ese mercado que ya identificaste nos dijiste que el mercado son los novios cómo llegar a los novios porque generalmente uno no se casa sin una sola vez bueno ya eso más o menos porque vuelven muchos en realidad pero pero sí o sea nosotros como empezamos en redes feria lo primero que hicimos fue ferias pues empezamos como con personas conocidas iban regando entonces íbamos mucho como las planeadoras y ellas nos iban regando pero cuando fuimos a la feria se fue el primer boom de nosotros las redes sociales es una cosa impresionante mi amiga y yo pues por la edad que son más grandes citas de pronto no sabíamos tanto de redes como pues la gente ahora que son más nuestro público entonces hemos tenido un aprendizaje no pues yo ya todo el día soy en el chat en facebook en instagram publicando que es muy bacano y que eso te permite regarte muchísimo nosotros lo hemos hecho más que todo en feria regándonos y ya ahora pues tenemos un punto de venta físico y por nuestra página web o sea es como que la gente haya para todo el mundo tanto para el que necesita ver el producto físico como para el que ya está tranquilo comprando por internet porque igual hay de los dos tipos pues de compradores ok andrés restrepo quiere saber cómo innovar en una ceremonia que se considera tan tradicional ve eso yo pienso que lo tradicional era más que todo cuando yo me casé hace más o menos 11 años ahora lo que nosotros vemos se puede meter a nuestra página y va a haber muchos artículos de cómo se puede innovar por lo general nosotros las novias nos llegan con cosas que traen de instagram que obviamente nosotros nos alimentamos de eso pero también pues creamos nuestras propias cosas es ya la decoración no es algo que tenga que ser solamente las flores solamente no sé el vestido de una mesa pues nosotros tenemos novios hace poquito estuvieron en el mercado que querían todo de los super amigos entonces de superman o sea es lo que vos querás y la gente ya ahora es como ponerle lo que ellos quieren lo que ellos son así se innova marcela mirando aquella cámara la de la izquierda usted nos va a vender su empresa porque porque si alguien se quiere casar todo ese mercado que nos está viendo en Iberoamérica debería contratar los servicios de ustedes bueno para todos los que se quieran casar todos los que estén casados y quieran seguir celebrando su matrimonio los esperamos en mercado de bodas allá van a encontrar muchos productos de línea y también nosotros como somos productores se los podemos personalizar pueden encontrarnos en nuestra página web www.mercadodebodas.com o el almacén que tenemos físico acá en la ciudad de Medellín en la A33 o tenemos distribución también en Bogotá en el almacén La Mina los esperamos van a encontrar cosas muy bonitas y van a ver que eso es todo un sueño es como cuando yo creo cuando uno entra a Disney las caras nosotros logramos identificar eso es como cuando un niño entra a Disney porque es pura felicidad y ese es un momento muy bacano que uno se lo tiene que gozar del todo y allá lo pueden hacer Marcela muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta maratón de emprendimiento y vamos con las conclusiones Liliana como experta en el tema de emprendimiento nos va a contar que fue lo más importante que hablamos con esta emprendedora bueno yo creo que con Marcela tenemos una idea muy clara que queremos compartir con todas las personas que nos están viendo en este momento y es que no importa si nuestra idea de negocios es considerada como una idea sencilla si nosotros logramos identificar el valor, la propuesta de valor y tenemos enfoque, estrategia y pasión podemos hacer de esa idea sencilla un éxito empresarial gracias a todos y y y y y y y y